Hola buenas tardes, una tarde lluviosa aquí en la plaza del mercado de las especies, vean nada más es un frío bárbaro estamos esperando que lleguen por nosotros, pero vean gente muy amable, gente muy cordial, gente que les encanta el comercio, trabajan mucho y por eso son así sinceramente, encantado con este país que bárbaro, saludos raza, Ciro los saluda, y Ciro que lo platica vean nada más la cantidad de dulces que manejan estos barcos no me pregunten que es porque hay de todo aquí ahí tenemos el Pamá Forte aquí tenemos el Pamá Forte pero hay que venir aquí y dejar esto vean nomas es tan grande esto es un corredor, salud saluden saluden, saluden, saluden estos tipos de panas por aquí en Estambul son muy comunes se llaman simets son muy buenos, muy sabrosos y se comen bastante son muy famosos aquí aquí los pueden mirar, chequenlos salud, tengan buen día aquí nos vieron a tomar el té del sol en el centro, mango, fresa coco, de todo, de mezclado esta es la misma esta sin azúcar si quieres un poco de miel un poco de miel también aquí ambas están en el vacío para transportar casa no pasa nada estos vatos son pero no unos vatos perros para vender son cabrones para vender pero están buenos, hay frutas secas chequen aquí nos están comunicando que tienes que andar agotado con tu biotera, etc, etc hay mucha gente pero huele muy bonito estamos informando desde el mercado de las especies en Estambul salud, 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 salud salud, salud este es el mercado de las especies aquí en Estambul es la plaza enfrente tenemos el mercado tenemos una mezquita enfrente chequen y 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